Hola queridos televidentes de Radio Amo, estamos aquí acompañando a nuestra compañera Paula que anda afilando el machete contra el pavimento, visitando casa por casa. Sin embargo, la interrumpimos de su ardua labor para preguntarle algo sobre la denuncia que pusieron ustedes contra tres capos, contra tres individuos que estuvieron mangoleando el gobierno del Distrito Federal desde la Asamblea Legislativa. Tres tipos que no dejaron pasar una sola iniciativa del gobierno, una sola norma. Y ustedes tienen el valor ahora de hacer una denuncia formal en su contra. Y bueno, a los hombres preocupa que esto pudiera quedar un poco en el anonimato y que ustedes corran riesgo porque son gente que nosotros consideramos un peligroso. ¿Qué nos puede decir? Pues sí, presentamos la denuncia en contra de Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero por este desvío de recursos públicos que hicieron de la gente afectada por el sismo del 19 de septiembre pasado. Porque nos enteramos justamente por los medios de comunicación que habían etiquetado los recursos que estaban originalmente destinados para la reconstrucción de la ciudad. Lo desviaron para hacer uso de esos recursos nada más y nada menos que para dar divas electorales. Están regalando tinacos, están regalando pintura, están comprando escobas, están comprando gorras, playeras, lonas, ¿no? Todos los artículos que vemos en campaña y más, como las tabletas, por ejemplo, o tenis. Eso que a ustedes les dan para comprarles su voto, eso es producto de los recursos de la reconstrucción. Y yo te lo dije cuando nos conocimos. Yo llegué aquí con Morena a realmente dar la lucha por la no corrupción. Y vamos a erradicar la corrupción de las estructuras de poder de la Ciudad de México para devolverles el poder a los ciudadanos. Como debe ser, ¿no? Así tiene que ser, así es. Paula, vemos una reacción muy rabiosa de este trío en contra particularmente de ustedes. ¿Qué más podemos esperar? Mira, la verdad es que la guerra sucia ya está. Están reaccionando a estas denuncias. Los denunciamos penalmente la semana pasada. Y el domingo pasado presentamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, por este uso electoral de los recursos públicos. Y lo que podemos esperar es lo peor de ellos. Que, bueno, ellos no pueden dar muchas cosas buenas tampoco. Entonces, sin duda, lo que tenemos que esperar y tenemos que estar preparadas, preparados, es a la guerra sucia, a las mentiras, a la calumnia. Pero yo, como Paula Soto, no tengo nada que deber. No temo absolutamente nada. Y voy a seguir dando la lucha para sacar a estos capos de la política, para garantizarle a mis vecinas, a mis vecinos de la delegación Benito, cuál es un mejor gobierno, una mejor representación popular, una diputada cercana, una diputada trabajadora, una diputada comprometida. Y no les tengo miedo. Y los tres, los que mejor me conocen son Mauricio Toledo y Jorge Romero. Y saben de qué estoy hecha. Entonces, miedo no nos tenemos. Ok. Pues bueno, este es el testimonio valiente de nuestra compañera, que viene con la firme intención de cambiar la manera de hacer política, que es uno de los objetivos principales de Murena. Así es. Si usted revisa la historia reciente de Mauricio Toledo, de Jorge Romero y de Leonel Luna, hoy también candidatos, son gente, francamente, de un pasado inconfesable, son impresentables, y ahora resulta que dos candidatos del PRD son candidatos del PAN y un candidato del PAN es candidato del PRD. Por eso van en tercer lugar. Muchas gracias, muchas gracias, queridos televidentes. Se despide Jacobino para Radio Ambro. ¿Algo más, Pablo? Nada más. Muchísimas gracias. Y a seguir tocando puertas, y a seguir caminando las calles, porque tenemos que ganar. Gracias.